hola hola mis preciositos cómo están buenos días buenas tardes porque ya es mediodía vamos a empezar con un nuevo videito pues que vamos a preparar el día de hoy vamos a hacer una deliciosa coladita como la llamamos acá en el ecuador una sopita pero es una coladita o sea ya les voy a explicar porque en otros países no sé cómo le llamen cuando se hace sopitas pero coladitas así que no nos hagamos trabalenguas no nos hagamos nudos y empecemos con la sopita del día de hoy pues vamos a hacer una coladita de harina miren yo tengo aquí esta harinita es de arveja es de arveja o alberja como quieren llamarle es esto esta es la alberja esta es la alberja que llamamos acá en el ecuador pero aquí ya está hecho harina así que es harina de arveja vamos a hacer una coladita de arveja con huesito de chancho miren aquí ya tengo huesito de chancho y que vamos a utilizar pues la harina el huesito sal comino ajo y una cebollita larga nada más es lo único que vamos a necesitar para hacer nuestra colada súper fácil súper económica y súper deliciosa y nutritiva así que comenzamos yo ya tengo acá miren ya tengo hirviendo mi agua para la sopita acá tengo miren como yo voy a hacer un cualquier delicioso de piña que también ya les he subido la receta en otro vídeo así que tienes que buscar la coladita de cualquier de piña que es muy muy rico y nutritivo mira como ya está hirviendo el agüita de la sopa pues vamos a poner primero el huesito ya depende la cantidad no les digo porque yo estoy haciendo una olla pequeña para no más de unos cuatro platitos de sopa nada más entonces yo pongo como media librita de hueso nada más no necesitamos poner mucha carne sólo es para que le salte el sabor delicioso y nuestra coladita quede deliciosa la coladita obviamente es de sal es una sopita como les digo que la preparamos acá en el ecuador así que que vamos a seguir haciendo pues lo siguiente que vamos a hacer es a disolver nuestra harina tenemos que disolver la parte porque si tú la pones ahí en el agua hirviendo pues obviamente sólo se te va a hacer grumos se te va a hacer unas como bolitas y no te va a quedar bien así que en esta ollita que yo voy a preparar para más o menos unos cuatro platitos vamos a poner cuatro cucharas de harina mira esta harina donde la encontramos pues en los supermercados en el mercado también en el mercado de tu barrio ahí encontramos estas harinas me parece un poco está como muy poquito voy a ponerle dos cucharaditas más entonces le voy a poner seis cucharadas seis cucharadas de estas cucharadas de las que comemos la sopa miren para cuatro platitos no más porque si le ponemos más se nos va a ser muy espeso y y eso no se trata se trata de que nos quede ni espeso ni aguado que nos quede normalito vamos a ponerle un poquito de agua y con el batidor de mano con este vamos a disolver esto si tienes que disolverlo muy muy bien para que no te quede grumos en tu colada o en tu sopita mira en otras recetas también le ponen papa pero yo no le voy a poner papa en esta coladita porque la voy a servir con canguil entonces no no voy a ponerle papa porque se haría muy muy pesado mira disolvemos bien si tú le ves que está como espesito aquí le pones un poquito más de agua en estas coladas yo no utilizo leche porque a mí no me gusta cuando ponemos carne en las sopas no me gusta agregar leche porque como que a mí no me gusta pero si a ti te gusta puedes agregarle no pasa nada cuando tú veas que ya que está así hirviendo tu sopa y comienza a salir esa espumita blanca pues ahí puedes irle sacando la espuma recuerda que cuando se hace sopas con carne tú siempre tienes que espumar que sacar la espuma para que no quede feita nuestra sopita nuestro caldito no cierto bueno pero en esta ocasión no estamos haciendo caldo si no estamos haciendo colada una colada de arveja o de alberja o como tú quieras llamarlo listo entonces mira esto ya está disuelto pero vamos a dejarle que se cocine ahí nuestro huesito más o menos por el lapso de una media horita y ahí le vamos a agregar esta mezcla porque porque esto se cocina en 10 minutos máximo no necesitamos que se cocine tanto así que vamos primero a dejarle que hierva el hueso por media hora y de ahí si le vamos a agregar el la 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 harina que disolvimos o disolvimos claro disolvimos le dices no cierto bueno entonces mira como ya está hirviendo que vamos a hacer ahí voy a sacarle otro poquito de la espuma aquí casi no me va a salir mucha espuma porque no le puse tanta carne solo le puse unos cuatro pedacitos de hueso nada más y solo para que le dé un poquito de sabor entonces mira aquí yo tengo cebollita larga picada le voy a poner un poquito solo un poquito nada más le vamos a poner ajo yo estoy utilizando este ajo ajo de en pasta porque no 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 he podido ir a comprar ajo fresco pero ya sabes que me gusta utilizar ajo fresco pero bueno aquí le vamos a poner ajo en pasta más o menos una media cuchara para que coja el sabor el huesito coja ese sabor del ajo y queda súper súper delicioso también le vamos a poner de una vez la sal para que igual se penetre en el huesito una más o menos una media cucharadita de sal y un poquito de comino nada más recuerda que poner muchas especies en las comidas hace daño para el estómago así que como yo también estoy todavía a dieta no le agrego muchos condimentos casi nada mismo de condimentos porque eso me hace daño porque yo estoy a dieta y también porque ya no voy a utilizar nada más de condimentos lo único que podemos poner en las comidas es ajo, sal y comino nada más no le pongas nada más de cosas a tus comidas para que así después con el tiempo no te haga daño para tu barriguita entonces vamos a dejarle ahí que se cocine por media horita entonces mira ya ha pasado media hora de lo que está hirviendo el huesito el huesito de chancho en la sopita ahí ahí sí ya pueden ver ¿verdad? aquí está la sopita y ahora sí ya le vamos a agregar la harina que teníamos disuelto en agua harina de arveja mira, le movemos otra vez y vamos a agregar despacio aquí en nuestra sopita despacio porque la mezcla está fría y la sopa está caliente así que es un choque por eso hay que irlo batiendo y poniéndole despacio mira le enjuagamos un poquito y listo entonces le mueves cada minutito hasta que hierva y de ahí sí ya le dejas que se cocine ahorita tienes que moverle hasta que hierva despacito para que la coladita no se vaya a sentar y se hace un olor feo un sabor feo entonces mira ya está hirviendo ahí sí ya tienes que solo moverla despacito porque si no después se te hace aguada y no queremos eso la coladita tiene que quedarte un poquito espesa y un poquito así aguada así que mira mira cómo está la coladita ¿ves? así tiene que quedarte y eso que ya va a ir cogiendo más consistencia mientras se va cocinando va espesando un poquito más así que la mezclamos bien ahora sí es punto para probar de sal para mí me falta un poquitito de sal tú ya le puedes ir probando cómo está de sal si te falta le puedes agregar y si es que está bien pues ya listo siempre tienes que ponerle muy poquita sal porque si te excedes de sal ya después no hay cómo arreglar es mejor que falte a que sobre entonces ahora sí ya que está así hirviendo vamos a dejar hirviendo más o menos por unos 10 minutitos y ya va a estar lista la sopita la coladita de arveja o de alberja así que ya está lista y ya está listo y listo entonces mira ya ha pasado como cuarto de hora de lo que está hirviendo la sopita así que ya está lista ya la harina que le pusimos ya se cocinó bien cuarto de hora yo la dejé cocinándose y ya está muy rica mira así que solo lo último que vamos a hacer es ponerle hierbitas vamos a ponerle unas hierbitas de culantro porque a mí siempre me gusta ponerle hierbitas en la comida porque le da un delicioso delicioso sabor y listo mira ya está lista la sopita la coladita de arveja y ya vamos a servirla y vas a ver como nos quedó mira ya hemos servido la sopita la coladita mira como quedó la coladita de arveja con su canguilito y ya está listo el almuerzo tú puedes comerte esto te tomas una agüita aromática o una limonadita y ya te queda bien así que mira deliciosa esta sopita como te dije es muy muy nutritiva es muy nutritiva para ti para tus niños así que espero que la preparen no es nada de dificultad de hacer es muy económica y muy muy nutritiva así que me despido de ustedes con este video compartan regalenme su like y nos veremos en un próximo video chao preciositos